Que la idea es la misma Pero Agen creo que lleva sin comprarse Desde hace 6 años Y el juego tiene 4 años Así que imaginaos como está el percal Tienen demasiadas condiciones de victoria En mi opinión Tiene que haber comprado la pirata O sea que no ha sido todo ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Qué horror! Y encima hay bestias caballeros Es un porro esto Es un porro esto, ¿no? Creo que un porro es lo más interesante Fuera de bromas, creo que no duermo en la playa A ver, lo que ya sí Después de varios días Estoy muy de acuerdo Que en tier este Las dos razas más fuertes Murlocs y bestias Comparten tier Vale, yo al principio Era un poco escéptico Que compartiesen tier Creía que los murlocs estaban todavía Un escalón por encima Pero es que están muy fuertes Sí, sí O sea, las dos razas Creo que son muy dominantes Muy dominantes Demasiado dominantes Muy dominantes Muy dominantes No te... Mira, yo creo que es de verdad Creo que es debatible Si son mejores las bestias O los murlocs Y creo que depende mucho De los contextos Y depende mucho de las partidas Pero... Las dos razas están muy por encima De las otras ocho Muy por encima de las otras ocho O sea, hay un escalón gordo, ¿eh? Hay un escalón alto, ¿eh? Entonces estaba de acuerdo Y lo enerfeé al platanero No sé, tío Es que yo creo que el platanero Es problemático En función de lo que le rodea a ti Muchas veces Antes no era tan problemático Y el tío sería estando ahí Pero es que Lo han mejorado mucho, ¿verdad? Lo han mejorado mucho Y hay muchas anomalías Que lo benefician Mi sensación A ver Paso de esto El pollo está rotísimo Goldin ahora apoya mucho De verdad no esperaba Que Goldin fuera tan bueno Con platanero Creía que Goldin iba a morar Pero como compo Alternativa a platanero No pensaba que Goldin Iba a ser Una punta ficha Jugable Ya, eso sí Eso sí Pero ¿Qué nerfeas al platanero? Subirlo al 5 Y bajas Newzau ¿Podrías bajar Newzau Y subir platanero? Newzau Con otro nerfeo Ya, sería raro Se estaría pasando ya Con el pobre Newzau O sea Empecé en 6 Newzau Hombre, pero es que Newzau Es una ficha que En el 4 no me parece mal Es otro área Ya hay un área en el 4 ¿Sabéis? Newzau No sé Es raro Ya, esto puede ser problemático No sé qué hacer aquí Es que no me la quiero jugar a esto Vale Sirve Que voy a perder Porque es un Illidan Pero sirve Esto no, ¿no? Bajar más o menos Es una locura Habría que nerfearla En mi opinión Un poquito No sé Pero a ver Que yo el platanero Lo veo asqueroso Lo veo fuerte Es bastante ridículo Que tengas la posibilidad De transicionar a una raza Sin tener nada en la partida Y salvar estos Pero tampoco me parece A ver, la sirena Yo creo que es una comparativa Demasiado heavy O sea, no creo que nadie esté al Ya, estoy de acuerdo, Saru En el papel liuzado Parece un fichón Pero también te digo Yo creo que el pollo Es que es uno de los problemas graves Muy bien esto O sea, era una cosa que es que Estaba 100% seguro De que iba a ocurrir No había otra oportunidad Madre mía Madre mía Tío Qué bárbaro De comer estos daños Por ser tan malo Qué locura Vale, bestia Sigos Bestia No es bestia Pero cumple como tal Ya La sensación que tengo en esta partida Es que el que pille Golden Dorado Gana el lobby Verdad Porque el que pille Kalecos Dorado Va a tener que Pasar unos cuantos turnos Hasta que Scale lo suficiente Como para pelearle Al Golden Dorado Si el del Kalecos Dorado Se cruza con el Golden Dorado El turno siguiente Muerte Muerto Muerto Palancel Dorado Va a ser molesta Estamos de acuerdo Omega Master Dorado También es competente En el momento Pero luego se desinflará El problema es que Goldrin Luego ganará la partida Al que le salga Tisa y el Gozo Pues bailará En el cementerio Como el El marciano ese Que hace Y supongo que Sister puede ser competente Y Zeothar va a ser un baiteazo Que flipas Esta partida O sea Zeothar es como una pija Contra mil cosas doradas Veremos No he visto la del TNT Falange creo que necesita Nerf Estoy de acuerdo Que Falange también Entra en ese top Tres fichas Tres No sé Para mí Ya Top 5 fichas más asquerosas O sea Más fuertes del juego A día de hoy Sigue entrando para mí El Murgol O sea Creo que el Murgol No está anotándose tanto Porque los plataneros Son una raza Que molesta al Murgol Por las invocaciones Plataneros Goldrin Pero sigue siendo una ficha Absurdamente rota En mi opinión No tiene ningún sentido El Murgol Lo siento Yo no puedo apoyar El Murgol Como concepto Y Bachil Sigue siendo Lo mismo Una ficha rotísima Que no está funcionando más Porque los plataneros Parece que Las partidas de plataneros Como que Podría ser que incluso Le ganasen a los Murgol Pero Para mí Bachil Murgol La Falange Y El pollo ese Sí, verdad Vale, esto es un drama Uf, un dramón Pero bueno Supongo que puedo hacer esto Ya me parece una ficha Ya no roto Ya no roto Pero me parece una ficha Extremamente asquerosa O sea, es muy molesto Jugar contra el Murgol Porque Es un veneno Que depende de la suerte Tío O sea, a diferencia de Y es una suerte Que cambia durante el combate O sea, creo que es terrible Para el juego O sea Que un Murgol Pueda pillar Vengar Dos, tres veces Y que cuando lo lleves tú Te lleves el snipe No, obviamente no siempre No pasa esto Pero es como muy frustrante Jugar con y contra el Murgol Es una ficha que no es divertida Y que encima es muy buena ¿Sabéis? A lo que voy Para mí es el problema Con el Murgol Si es que me parece que Claramente es peor Que otras cosas Pero Ha habido muchas mecánicas Históricamente de veneno Que también iban con RNG Pero que no eran tan frustrantes Tío, la Mantis Por ejemplo La Mantis Coño, la veías Y decías Puta Mantis No me has sacado veneno Pero ya está ¿Sabes? No me has sacado veneno Pues ya está No me has sacado veneno Es terrible O sea Me parece una pita Horrible Mal diseñada Fea Asquerosa Es asquerosa Es la pita que más Yo dejo jamás En Batu Estoy 100% seguro ya La odio La odio La odio La odio La odio También odio mis tiendas La verdad Soy un maldito No dormo para evitar esto Pero joder amigo Me gustaría triple compra Pero que hago con triple compra Aquí nada Por favor Por favor El tío sube de level Y yo no puedo jugar la partida Está siendo una partida Absolutamente Nefasta O sea No sé qué hacer Puedo hacer así Buscar una bestia Cuyo caso Supongo que tengo que hacer así Muy heavy Muy heavy Que me des la peor bestia Estoy muy frustrado Esta partida Aunque creo que está mejorado En cierto punto El punto Ha sacado veneno además El cole gote Está muy bien eso No sé Odio demasiado al Murgul Me parece asquerosa No digo que sea la ficha Más fuerte del juego ¿Vale? Es la que más asco me da 100% Para mí sigue siendo Batchil La ficha más fuerte Lo siento Pero yo De momento no me bajo Del barco de Batchil No me bajo del barco de Batchil Es que Batchil Es una ficha Demasiado problemática Demasiado problemática Creo que en 5 Pues sí que se ha notado O sea Sí que se ha notado Nerfeo A Batchil Sí que se nota que es peor Considerablemente peor Pero sigue siendo demasiado fuerte Sigue siendo demasiado fuerte Hostia el Vengar Qué putada O sea el juicio Voy a perder otra vez Qué locura Buen trades Pero da igual parece Chaca uno solo por Dios Dos Tres Suficientes para Ganarme Está siendo la peor partida De la historia ¿Qué es esto? A OIN TFT Muchas gracias por el follow Bienvenidísimo Estás en un desastre ¿Vale? No sale nada de esta partida Qué pena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué pena tío Es que está siendo Horrible Horrible De poquísimo me vale esto De poquísimo Venga Eso es bueno Salgo de todo Y entro a las bestias O entro simplemente a esto Qué difícil Es que son fichas fuertes Estas Pero mediocre Es Jopetas Qué difícil Esto tiene que entrar Siempre en la partida No que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad Estamos de acuerdo Y esto es un bait Creo Supongo que lo que se va Es esto Me gustaría entrarle a eso Vamos a ver qué tal A la vuelta ya podemos Deshacernos de Está siendo una partida Muy complicada El único objetivo Que tienes que hacer Con Oiga que no he cambiado La anomalía Con el montón de tesoros El único objetivo Que tienes es no morir Y estoy muriendo O sea Qué bueno No pasa nada No pasa nada Está bien Sin más Queso Que es verdad Que tienen que tocar Un poco las bestias Pero para mí también Tienen que tocar los murlos Porque si tocas las bestias Imaginaos Que hacen lo de Kaito Que me parece que es una cosa Lógica Que pueden hacer Perfectamente Subir el platanero al 5 Imaginaos Yo creo que bajarán algo Porque no quieren 5 bestias En el 5 ¿Vale? Tienes que tocar los murlos Porque es que si no Se te descontrola O sea Poner un parche en un lado En un bidón de agua Para que te salga el agua Por el otro lado Sabéis la imagen esta ¿No? A las 7 Game A las 7 de la tarde Dentro de 3 horas Y 20 minutos Aparte Son muy de hacer esto Pero yo veo bastante factible Que nerfeen murlos Y bestias Y le meten un buffito A otras razas En el cuyo caso Se podría descontrolar Esas otras razas ¿Vale? Podría pasar Buen traves Oye Estamos tratando bien esta pelea Gracias Lo agradezco No es suficiente Por lo que veo Me está dando un asco Estoy perdiendo Todas las peleas Por una ficha A uno de vida Es brutal Lo que está pasando Esta partida Brutal Estoy hablando de otra cosa Y no me estoy cabreando Pero es una partida Para cabrearse Venga va No pasa nada El dorado Falange es la polla Falange es muy buena Si sale Titus Sale pájaro Ganamos la partida Se van los pajaritos A ver que sale de aquí Mil Milo Mil Milo es una mierda Mitrax Para aguantar el tipo Vale Tenemos bestia Naga Dragón Bestia Naga Dragón No muerto Robot Robot Bestia Ya el naga Es un poco cutre Se van estas tres bestias Entre estos dos Este entra seguro Pareja puede ser buena Se van los colibros Se va esto No muerto Robot No muerto Algo así Subir es muy poco No Definitivamente no Pero A ver si es cierto Lo de que Ceoza Es un baiteazo Jamás Jamás me ha funcionado La falange Os lo digo ya Os aviso ya Soy un jugador Que no ha sido capaz De hacer funcionar la falange No sé por qué Soy malísimo Supongo que es la única Conclusión factible Pero no soy Ahora hay que subir Obvio Vale Obvio Porque necesitamos Necesitamos el pájaro Necesitamos el titú Necesitamos renacer Aunque eso está en el 4 Pero De momento Funciona La falange Vale Otro más interesante Es con pícaro Y es el de ogros Buenas Estamos vivos Más de 15 No tenemos 15 de vida Mucha gente Tiene 15 de vida Oh my fucking god Loquillo esto ¿Puedo dar doble renacer? Y no subir La falange O sea El renacer es obligatorio ¿Vale? Esto ya Por descontado ¿Pero venderíais otra raza? Para meter doble renacer Aquí y aquí Es raro Igual vender esto No es raro Eso también ¿Vendemos esto? Y subimos Es muy OP esto Está muy OP esto Uy ¿Qué hago? Está muy OP esto Muy OP esto Esta salida es demasiado A ver A hoy Es normal No te preocupes No sé cuánto llevas jugando Pero es que a mí también me cuesta Saber cuándo subir Y cuándo rolear Yo Mi recomendación más La primera recomendación Que te puedo dar Es Que evites Rolear al principio De la partida Yo creo que hasta turno 6-7 No deberías rolear Prácticamente jamás Prácticamente jamás De hecho por aquí tienes El otro día Hice un top 5 Mejores jugadores de España Y tienes a 3 de ellos En el chat Ahora mismo O sea Yo no estoy en ese top 5 Pero yo creo que están de acuerdo conmigo En que En que Rolear los primeros turnos Suele ser ineficiente Cosito Lo agradezco Vale Soy Soy noto Sí Mi 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 Si Correcto Final Lo bueno de secretos de estampado Para mí es que como ya sé que soy malísimo Y que no gano ninguna partida En esa anomalía Pues Puedo permitirme Un Walden nos gana El Beatboxer No lo ha aprovechado todavía Lo suficiente Yo creo que este tío Uff Que bueno que se muera la falange Vale Podría pasar eso Sí, sí La falange está bien Está bien O sea Yo Jamás he dicho que no estoy op La falange ¿Ves? Eso sí que nunca lo he negado También he dicho muchas veces Que no lo sé Porque yo es que la he jugado muy poquito La falange Estoy aprovechando muy poco Lo buena que es la falange Y cuando la uso Me va mal Que por cierto Ahora la partida gente Es buscar Titus Y buscar Y buscar el pájaro ¿Verdad? No hay otra No hay otra play ¿No? Pregunto Y buscar Kangor ¿No? Kangor Vale Pues viene el tipo De las bestias Problemas Vale Pues ha llegado Primer problema De la partida Para ellos No para mí Platanero Revive la falange Por dos Y esto lo invoca Por dos Pero ya tenemos Bestia obligatoria Que es el Tancudo Creo que es Bait En este caso Esto no es tan Bait Contra bestias Un tipo que probablemente Tiene Gotri Creo que se va Esto Entra esto Vamos a hacerlo así Un triple Carero La verdad No me convence Segunda Sindo Tampoco me convence Creo que al final Hay que rolear ¿No? Más de lo que Y esto Y esto Sí que me convence A medias Porque es una raza Que no Ah Tengo dudas No sé cuánto se usa Esto en esta compo ¿No pasó switch? Cuéntame Pues yo jamás Jugaba billis en el baño Que lo sepáis Never in my life Never go away Quiero esto Ya el mid track Supongo que ha sido Un parche Que se tendrá que ir En algún momento Tampoco sé cómo se juega La falange exactamente Buscas fichas concretas Ok lo capto Eso lo tengo Pero más allá de eso Escalas el resto de fichas ¿O no? Pero bueno Rodri Poco a poco tío Me alegro mucho De verdad Me alegro mucho Qué corazón Más falanges Falanges esto Verdad Esto Supongo que os referís A eso Vale Esto es brutal Qué pollas He sudorado gente Supongo que así es como se Tiene que jugar a esto De las falanges Aunque debo decir Que la Sindorei Ha sido La mejor idea Que he tenido en mi vida Probablemente Y va a ser insuficiente Lo cual es brutal Eso ha sido muy bueno Ya la Sindorei Nos acaba de ganar Esta pelea tal cual ¿Verdad? Tal cual ¿Verdad? Sindorei sola Nos acaba de ganar Esta pelea De hecho La Sindorei Es que igual Se debería quedar Por el potencial peligro De gente Que haya pillado Goldrim Barra falange Dorada ¿Verdad? Planteable eso Esto no vale la pena ¿Verdad? O si Buscas Titus Para cambiarlo por esto De momento Ya Es curioso que esto sea Pero Es lo que es La nuestra peor ficha Ok Ok Supongo que aquí Tienes que Olvidarte de la Tej Porque Tu mesa Ya Quitarte a un texto Es que esto Nada Pero igual Si hay que quitarlo Hey Mandos ¿Cómo estás? Supongo que se van Estos dos Por estos dos Y le puedo quitar El Taunt a esto ¿Qué opináis? Contra El Ceozar Esto se va seguro ¿Vale? Quitamos Tauta Esto Es que Estaba pensando Que no es malo Contra La Sindorei Pero es que la Sindorei Me gana igual O sea Me pega a los dos El robot Lo quitaríais De momento No voy a gastar oro Ahí Me faltan razas ¿Verdad? Tengo bestias Robots Dragones Nagas Faltando muertos No tengo muy claro Que esto es correcto No lo sé No lo sé Un área Viento furioso El robot ¿No? Sí Interesante Claro Esto puede ser muy molesto No porque tenemos el pájaro Pájaro del infierno Está feote esto ¿Por qué pollas? Son dos Hostia Que Kangor invoca dos Se me había olvidado Por completo Wow Se muere Pobre Teotardorado Era baiteo en este lobby Os lo he avisado Os lo he avisado Y mira que el tío Lo ha escalado mucho Y muy rápido Teotardorado Era baiteo en este lobby Top 4 Vamos coño Creía que me iba la mierda Esta partida Bien Nos ha venido la falange Y nos ha salvado el culo Es así Lo que hay Vale Robots 3 Ya 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 entiendo Pero supongo que si Lo dejas por atrás También está bien ¿No? Subir O buscar Creo que está en el 5 Lo que quieres A corto plazo Que es el triple de esto Y el titus ¿No? O sea que igual me quedo Esto es Grid y turno 12 No No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Esto es Spade Supongo ¿Para qué quiero eso? Para Esto es interesante Y es Snowman Alone Muchas gracias por el follow Bienvenidísimo What the fuck Y queremos titus ¿No? Y ya está Titus 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 ¿De verdad es así el juego? O sea A partir El palanca se juega así ¿Ganta? O sea Buscas titus Y ya El plumipelo Hace que el orden De las fichas Sea rarete ¿En qué sentido? Guau Y cade Nuestro prime Está Lo soy todos Caballeros Zeo con piratas Y bestias Entiendo el punto Bueno Snowman Bienvenidísimo Muy parecido a Wargoldring ¿No? O sea Sí, sí Tiene toda la pinta Lo he jugado muy pocas veces Las veces que lo he jugado No ha salido titus Y me he muerto Pero Es que esto No lo puedo poner segundo ¿Verdad? Me estoy arriesgando A cagarme encima Tiene que ir así Colocado ¿Seguro que llega tarde? Tengo dudas Es que la posibilidad De que Peggy no se muera Luego Peggy Ni pegue la cangory Y no haya nada muerto Es un problema grave Omega contra El bicho Fíjate lo que va a pasar Ya viene la apuesta tercera Igual tiene que ir incluso más atrás ¿Verdad? Ah Qué pena Oh Quitad el otro town Supongo que hay bastantes posibilidades Pocas buenas Me mata Me mató por colocar ahí la cangor 6 y 2 No me mata O sí 11-13 Supongo que hay que encontrar Si o si Para ganar la partida Encontrar las cositas ¿No? Contra Bestias El gold ring dorado Sabía que había un gold ring dorado En esta partida O sea A nadie se le escapa Que había un gold ring dorado Esta partida Papayo Rao Buscar Sindorei Sindorei Y este triple sería Importantísimo Pero Sobre todo para hacer hueco Pero no Sindorei Sindorei No Start out No 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 Una pera Son Dos turnos De menos Diez De oro Supongo que así Sindorei Se va a ir este tiempo Creo Ya Si él tiene Sindorei Es un problema ¿Qué pone que llevo yo? Bestias ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Claro que pone que llevo bestias ¿Qué va a poner si tengo dos pájaros? Me voy a meter una síndrome y voy a morirme J.B. Jairito Hearthstone Muchas gracias por el follow, bienvenidísimo Ya lo sé, ya Va a ser un drama esto Sí, 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 sí A ver, también es verdad que Sí, sí, que no lo niego, eh No niego la falange de la derrota, eh O sea, no niego la falange de la derrota Fíjate No me la mata No me la mata ¡Wow! ¡Me mata el pollo! Eso está feo de pelotas Pero bueno, eh Yo tengo Cangor, eh Cuidado con esto, como mate la falange Que se muere yo creo siempre Ah, buena puta Qué mal estamos tradeando Y aún así No estamos mal, 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 mal Sí, sí, estamos un poco mal, eh Salvable No le pegue sal... Vale Tengo dudas Qué pena de trade, tío Oye, qué mal hemos tradeado Vale Está muerto ¡Lol! Le acabo de ganar a un Illidan Que me ha snipeado un pajo Antes de que se activara ¡Lol! Vale Vale, pues ¡Lol! ¿Qué? Se ha muerto contra el muerto El otro ¡What! ¡What! No, mi lobo se va a hacer por el follow ¿What? ¿Qué acaba de ser esta paja? O sea Acabo de ganar de completo pedo Contra un tío que... O sea He pasado de... Bueno, top 3 está bien Porque es un Illidan Que me acaba de snipear el pájaro Y muerto Me ha quitado el renacer de la falange Y me ha matado un pájaro Antes de que activara la falange O sea, que yo ya no tengo compo No pasa nada A ganar la partida En 10 segundos O sea ¿What? ¿What? ¿Qué no sabe usar la falange? Mira cómo la uso Una locura ¡Guau! 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 Vale, vale Vale Te lo afirmo Es de las victorias más raras Que he tenido mucho tiempo O sea, es una partida que... Mirad que me ha ganado la partida Mirad que me ha ganado La partida de esto Por cierto Ahora te respondo Jairito Pero bueno Cuando regrese el pase de temporada De villizo de ladder Porque hoy vengo esperando Porque si es de ladder Igual sí que hay fecha Pero yo sé que los días de expansión Va a venir gente preguntando la hora Es normal Va a venir gente preguntando Cosas de ladder Lo entiendo No pasa nada No me frustro Me acuerdo un día Que salió una expansión Que vinieron No es broma, ¿eh? Que yo me considero Un stream chiquito, ¿eh? Dentro de... Vinieron fácilmente 20, 30 personas A preguntar ¿Cuándo? ¿A qué hora empezaba la expansión? Que no me molestó, bebé De verdad Pero Pero fue increíble O sea Y si me pasó a mí Imaginaos por ejemplo A feeling con gente Cuando hace stream O sea Tiene que ser una barbaridad Tiene que ser una barbaridad Que locura de partida No tiene ningún sentido Tiene que ser una barbaridad